En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hola, ¿cómo estás? Soy el seminarista Guillermo Canales y les envío un fuerte saludo a todos nuestros hermanos de Católicos por tu web. ¿Nunca te has preguntado por qué a los que están cerca de Dios y son buenos, les pueden venir problemas, pruebas, enfermedades? Bueno, hay un libro en la Biblia que nos quiere dar esperanza ante esta incógnita. Es el libro de Job. Nos habla acerca de un hombre que le era fiel al Señor, que vivía según la ley de Dios. Este hombre tenía muchas bendiciones materiales, tenía un excelente trabajo, tenía prosperidad, tenía familia. Un día nos dice este libro que Satanás tuvo una conversación con Dios. Dios, el diablo, el acusador, le dice a Dios que Job solamente es fiel al Señor por las cosas que él recibe a cambio, porque le va bien en la vida. Que en cuanto él perdiera todas estas cosas, él negaría y blasfemaría ante el nombre del Señor. Dios permite probar a Job. Y nos dice el libro que le vinieron una sobremanera de pruebas, enfermedades, perdió a sus seres queridos, al grado de que al último Job estaba totalmente irreconocible. Pasó mucha crítica, muchas personas lo acusaban de que seguramente hizo algo que le molestara al Señor y por eso le venían todas esas tragedias. Sin embargo, Job nunca negó el nombre del Señor, nunca blasfemó y siempre siguió cumpliendo la ley. Aunque en varias circunstancias y en varios momentos tuvo la tentación de negar al Señor y de reclamarle que por qué le pasaban todas estas cosas. Al final, si tú lees el libro, vas a poder ver cómo pudo Job entender que el Señor no se había alejado de él, pero sí permitió todas esas pruebas en su vida. Así tú también, hermano, tal vez estás pasando por pruebas y momentos difíciles, aunque tú vas a misa y tienes una relación con Jesús. Hoy, este libro nos quiere dar esperanza. Yo te animo a que lo leas y a que recuerdes que Dios, a pesar de los momentos difíciles, está contigo y no te deja. En este mundo herido por el pecado, vamos a pasar por enfermedades, por problemas, pero la verdadera recompensa es la vida eterna. Porque dice la palabra, el que persevera hasta el final, ese tendrá la salvación. No te desanimes, agarremos la cruz de Cristo, ese hombre bueno que fue probado hasta el final como Job. Jesús cargó nuestros pecados sin hacer nada malo y aún así, Él permaneció fiel al Señor. Seamos fieles al Señor a pesar de los problemas y probémosle al Señor. Evangelizando, llevándote a Él, católicos por tu web. ¡Gracias!